Buenos días a todo el país, una vez más, y claro, si usted quiere ser el mejor informado, acompáñenos porque tenemos ya la noticia en cada uno de los departamentos de nuestro territorio. Vamos a iniciar este contacto nacional junto a Rocío Hansen, que ya nos acompaña desde Beni. Buenos días. Buen día, Héctor. Saludos para todo el país. Informarle que en el municipio de Trinidad, el Consejo Municipal aprobó ya el presupuesto para entregar la canasta estudiantil, que equivale a 57 bolivianos, una contradicción que precisamente no acepta al alcalde municipal porque indica que no existe dinero en el municipio y que ha disminuido en un 60% los ingresos para este municipio. Entonces, van a tener que reducir, tomando en cuenta que son 30 mil estudiantes que están en diferentes unidades educativas de Trinidad y las áreas dispersas que el municipio debe entregar esta canasta familiar. Por el momento, los padres de familia, a través del señor Pablo Edía, no se han manifestado si están o no de acuerdo. Al comienzo, ellos indicaban que estaban a la espera de que el Consejo Municipal haya aprobado este presupuesto y ver si es conveniente o no aceptarlo. De todos modos, ya se adelanta de que no existen recursos económicos para cubrir esta demanda que son de más de 2 millones de bolivianos. Información que compartimos con todo el país. Perfecto, Rocío. Muchas gracias. Vamos ahora a conocer lo que pasa en Oruro junto a Janet Martínez. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está, Héctor? Muy buenos días a todo el país. Y vamos a conocer desde esta ciudad que un docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social fue acusado de vegetación sexual. La víctima sería una mujer, una joven de 21 años de edad, quien ha sentado la denuncia y ha acusado directamente a esta persona después de haberla solicitado para consumir bebidas alcohólicas junto a otra joven. Lastimosamente ha señalado que fue dopada para que ya luego el agresor pueda proceder con la violación sexual. Al momento se van desarrollando las investigaciones correspondientes para poder ya también dar o aprender si así lo amerita a esta persona hasta que llegan todos los documentos correspondientes hasta la Fiscalía Departamental en Oruro. Este es el informe desde la ciudad de Oruro, donde un docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social es denunciado por violación sexual. Perfecto, Janet. Ahora es el turno de Pando, donde se encuentra Alexandra Almendras. Buenos días. Adelante. Hola, Héctor. Buenos días. Buenos días a todo el país. Bueno, padres de familia, así también como directores de unidades educativas acá en Pando no están muy de acuerdo con las clases semipresenciales. Si en un caso piden a las autoridades que se les pueda dotar de implementos de bioseguridad en la gestión 2021. Así también una de las problemáticas de acá de las unidades educativas es la escasez de agua potable en las unidades educativas. Bueno, ellos están exigiendo a las autoridades una vez se inician las labores escolares en 2021 que se pueda dotar de implementos de bioseguridad, así también como el agua potable en las 24 horas. Esa es la información desde Pando. Muy bien, Alexandra. Muchas gracias. Es el turno del sur del país, específicamente Tarija. Te saludo, Tatiana Miranda. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Bueno, el día de ayer justamente se informó de un hecho de tránsito que se ha registrado a la altura de Cieneguillas, donde, bueno, lamentablemente se encontraban cinco personas en un camión que transportaba verduras desde la ciudad de Tarija hasta Tupiza. Bueno, lamentablemente se conoce que este vehículo habría tenido problemas mecánicos por los que llega a volcar y, bueno, como resultado de este hecho se tiene una persona fallecida. Ustedes pueden ver aproximadamente a las 7 de la noche llegaba ya el cuerpo de una mujer de aproximadamente 45 años hasta la morgue. Y, bueno, es un hecho lamentable porque hasta el momento se ha conocido también que a causa de problemas mecánicos es que ha sucedido esto, seguramente por falta de precaución también que se tiene en diferentes carreteras de la ciudad de Tarija. Se va a conocer seguramente cuáles han sido las causas exactas de este accidente. Sin embargo, cuatro personas que han terminado heridas han recibido la atención correspondiente en el Hospital Regional San Juan de Dios. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Tenemos ahora la información desde la capital, en Chiquisaca. Nos acompaña ya Marcela Zuleta. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todo el país. Hay una gran e importante noticia en cuanto a la reactivación del turismo en Sucre porque a partir de la fecha se puede, uno, tener un contacto directo de forma virtual con la era de la paleontología. Hablamos de los dinosaurios, que usted va a poder encontrarlo en el Parque Cretácico. Una forma de hacerlos, como usted puede ver en imágenes, jugar con ellos, correr de ellos o de alguna manera vivir esa era que ha sido en la prehistoria la de los dinosaurios. Son ocho puntos que se han prácticamente focalizado en el Parque Cretácico. Uno de ellos es el científico donde uno puede vivir lo que ha sido la vivencia de estos dinosaurios. Y en otra es los denominados carnotauros, conocidos como los más peligrosos de esa era. Así se va reactivando el turismo en Sucre, con lo que también caracteriza a esta ciudad la paleontología. Me encantan esas imágenes. Ahí Marcela correteando de un lado a otro, tratando de que el dinosaurio no se la devore. Gracias querida Marcela en Sucre por esta información. Lo propio a Tatiana en Tarija. Alexandra, que nos acompaña como siempre desde Pando. Janet Martínez con la información precisa desde Oruro. Y Rocío Hansen, buenos días. Esperamos también que te puedas recuperar. Estaba un poco delicada de salud ahí en el Beni. Toda la información nacional está en el día. Gracias a nuestras corresponsales.